Los datos de población de 2013 centran el mensaje a este Villalar. Herrera ha querido poner de relieve que Castilla y León ha perdido un 1,1% de su población, pero España solo dos décimas menos y que este es un problema de Estado. Las instituciones europeas, las instituciones españolas no pueden darle la espalda, no pueden estar ciegos a lo que en definitiva es el verdadero problema. El verdadero problema es el futuro de los ciudadanos españoles y europeos. Problema que va a tener, ha dicho en la financiación de las pensiones, uno de sus retos. Y problema que asegura no se puede desvincular de la crisis y el crecimiento. Confirmando ese nuevo escenario se producirá, no tenga usted ningún tipo de dudas, también un repunte y una cierta solución en ese problema. Herrera ha recordado como de 2000 a 2008 con el crecimiento económico y la llegada de inmigrantes ganamos población y ha defendido las políticas de apoyo a las madres en la comunidad. A los grupos políticos les ha pedido seguir desarrollando la ordenación del territorio a pesar de las elecciones. Como yo me moriré políticamente primero y físicamente después pensando en la buena voluntad y en el sentido común de las personas, vamos a seguir estando a la altura de las circunstancias. PSOE e Izquierda Unida le dicen al PP que no eluda responsabilidades. No se pueden hacer declaraciones y de llamar a sentido común cuando hay una incapacidad manifiesta para sacar esta comunidad adelante. El Partido Popular lleva casi 30 años gobernando en esta comunidad y que el Partido Popular es quien ha aplicado las políticas de expulsión de población en Castilla y León. Aunque aseguran que seguirán trabajando en esa ordenación. Yo ahora voy para allá, estoy aquí.